La mano me está matando el flash ¿A cuánto es? Uno, dos, dos patronas Dos patrones, tres intervenciones Tres, dos, uno, tiempo No vais a tirar los dos porque no tenéis huevos para uno Porque son los dos más retrasados que el Arturo ¿Sabes quién es Arturo? El que se la metió a este por el culo Y tú lo bailabas Porque eras tonto y te molaba que te pusiera la espada Eso es enlazarlas Y tú todos los versos relleno, relleno y más palabras Yo no relleno nada, te lo juro Vengo a rapear con la cara de mi rampo y juro Seguro que no promenio de lo juro Aquí eliminamos y aquí se queda el rap puro ¿Entiendes que no tienes sustituto? Que yo rapeo guapo, un ambiente de instituto Dime, ¿quién rapea y te puede dejar de luto? Esta no es la cámara, tú quedas en oculto Pero soy Lex Luthor siempre tirando las bombas Tú lo sabes que este cabrón ya no pasa de esta ronda Soy Lucifer, Luciferetro porque soy Arturo Y claro mi hermanito en la mesa redonda Con pasto come la vaca Desde vacaciones yo soy el empaca Yo soy chico puta fumando memas de tres placas Yo soy blanquito pero adentro es de grata Sí, adentro es de grata y eres un idiota Y te lo voy a explicar que tú ya no fumas de la mota Tú eres un chino y eso es lo que a la gente le mola Porque eres como Irene Villa Se fue del trabajo porque ya la explotan Para quien la vaya pillando ¿Eh? Para quien la vaya pillando Hay una cosa que yo te tengo que decir, perro Yo no voy de luto Tú vas de negro Yo voy de negro y tu rap es décimo Tú eres chino entonces un pigarro primo Treinta céntimos ¿Para qué se le vas a regalar? Si esto es inédito Yo vengo a rapear No busco ni fama ni éxito Yo sigo rapeando en el parque con mis colegas Y qué más me da si el alma se entrega Tú quieres el karma y tu calma Seguro que nunca navega Cuando rapeo suenan las palmas Y tú ya te vas fuera ¡Uh! 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 Lo vas entendiendo Eres tonto Y tú He dicho que me vais a tirar a mí Hay una cosa que nunca falla en el free Si no un exato enemigo, un ETAEL, my PRI Yo, un ETAEL, my PRI Yo vengo a sonreír No te voy a tirar a ti Prefiero tirarme un free Perder el tiempo contigo Sería que tienes decir Si pillo el micro de inteligencia Tienes decir free Tú fumas perejil Vienes como Kennedy La gente está esperando que suelte la del jefe No pasa nada Que te peten el free Tan solo digo que este te somete aquí Este te somete aquí Porque te clavas mis astillas Tú lo pillas, hijo puta Que vienes en ocho millas Yo llevo la revolución para morir por ella No es me uno porque no vivo de rodillas Dios No me pie, no soy tu pie Y ves el estilo que te pone de cumbilla A mí no voy a poder, nada que hacer Porque te voy a romper Más que con un golpe todas las costillas Tiempo Jurado, eliminéis a uno Tres, dos, uno Ruido Ruido pa' esta, ¿vale? ¡Vale! Ahora la final La final, final ¿Quién empieza, chavales? Pues pares o nones, hermano Tres patrones cada uno Tres patrones cada uno ¿Y eso por qué? ¿Desde cuándo? No, no, no Tres patrones y tres intervenciones Ya está ¿Tres patrones? ¿Pero seguidos o uno? Yo tres, tú tres Y ya No, tres Pero tres intervenciones ¿Qué base va a aguantar eso? Esta Cinco minutos son Esta es un par La verdad es que es una mierda Os cambio a otra Ponga una guapa A ver una que dure, chavales Chavales, ¿y por qué no la hacemos a dos o a uno? Pues venga, hacerlo a dos A dos y cuatro mejor Eh, no Porque Por la hora más que nada Una final sin réplica Ay, ay, ay Ay, ay Esta mierda, mi hermanito Tú lo sabes Es una final sin réplica Yo tengo las habilidades Para joderte a contigo Y matarte toda la estética Estética Yo ves mi rap Es en inglés No van a poder Hacer nada Hijo de puta Porque la llevo sin réplica A mí me da igual Que tú vengas ya de guapo Porque yo ya soy un capo Que te construyó en réplica ¡Dios! En réplica Me da lo mismo A estos rabios Soy el Diego Egocentrismo No lo tengo Lo mantengo Y no me vendo por dos duros Soy el mismo Den que empecé a rapear Y a todos Yo les di por culo ¿Entiendes que esto va así? Soy Atreagassio Un paparechito Acávate contra mí Lo hago gratis Es estilo tranqui Yo fluyo como New York Yankees Por eso este no te aseguró Que nació de penalti ¡No nací de penalti! Cazorla pero no santi Yo soy el puto bispofa Lo he dicho el gordo del funky Estás de tranqui Porque a tu chat Y la bajo los panties Me dice Cobra La hago un cobra Pero se la hago gratis ¡Ya! Mi hermanito Tú lo sabes Cojo en mi tro Delimito Cada vez que vengo Yo te follo in vitro A mí me da igual Con un parque y una litro También te follo Y si quieres a Talavera Cogemos un micro Yo cogemos un micro Yo salgo invicto Un animal nocturno Estudiando nocturnos Un diurno siendo el mismo Sé que estoy confundiendo Algunos conjuntos Yo canto con mi conjunto Y eso lo sabe todo el mundo No rapio por un segundo No rapio ni por un duro Rapio por lo que me traen los porros Estar seguro de mí mismo De rapear siempre Y estar al cien por cien Y demostrar con chavales Como tú buen nivel Como chavales Con yo buen nivel Tú lo sabes Hijo puta Que yo tengo calité No lo ves Solta a fres Este cabro Nazo Yo soy el cazor Poniendo un atentado En la torre Eiffel Y felicidad Si me chupas tú mi torre ¿Por qué no corres Y chillas como una puta? A mí me da igual Porque no vas Y te esconden Aquí los hombres Son hombres Y no son malditas putas No, no son malditas putas Tú eres el recruta La rima astuta No es diminuta Te amputa las dos piernas Fue mal hierba con la puta Y me hace el porro gratis Y este cabrón ya disfruta Te como como fruta Que son ya tres delicias Mi estilo ya te envidia Es otra genética de familia Por eso cuando yo rapeo Mis bombas son homicidas Vienes a rapear conmigo Y quedas sin salida A mí sí que me viene El hip hop de familia De mi padre Ya lo dije antes Y esto no es todo mentira Tu vida gira En torno a una decepción A una organización Que se llama Red Bull Que no ganarás en la vida Ya Igual porque yo soy insuicida Me tiro al edificio Y acabo con mi vida Pero si se me ponen Todos en estampida Te lo juro Que me sale Todo el instinto homicida Última 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 A mí me vienen mujeres malas A pillar Y me quieren follar Y yo les digo Nada Tengo mi novia Así me a gusto con ella Tú lo sabes Hijo puta Bébete ya dos botellas Tú eres botelo Yo cancelo Cancelo este evento Porque yo ya le reviento Y le llevo hasta las estrellas Ruido gente Por la final Es que una final sin réplica obligatoria Es un poco raro Va gente 3, 2, 1 Gana Catorla Ruido Ay caracol Podemos ir más Podemos cenar y todo